El escuadrón de la moda Lleva el vestido roto, miren que el un buen Para tener mé시고 la única que no venía con los pechos de fuera pero que no venían enseñando todas venían enseñando las cuentas que estaba en un nuevo o que quedó más sufrido yo creo que hemos usado mira, esto es donde me creó una gran controversia controversia en Twitter porque en Prince Royce yo dije que se veía muy bien, se veía muy guapo muy cool